El primer recuerdo de la fotografía es cuando hice mis primeras fotos. Yo realmente nunca tuve contacto con la fotografía antes de tomar una cámara. Fui a hacer mis primeras fotos, fue el primero de mayo de 1986. Recuerdo que estaba un poco anulado, de pura casualidad le di al clavo en la exposición, tomé las fotos. Y en el momento que tomé las fotos y vi los resultados, en ese momento dije, esto es algo que yo tengo que hacer. De composición sí sabía, porque yo hacía dibujo y yo quería, mi idea de siempre, mi sueño era ser escultor. Yo estaba muy vinculado a los movimientos de izquierda y decía además, esto es útil para la vida cotidiana, para la comunicación, para denunciar cómo se comporta este gobierno. Entonces para mí fue un medio de expresión excelente desde ese momento y desde ese momento no he dejado de hacer fotos. ¡Gracias! 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 Ok, voltea tantito para acá tu rostro y hacia arriba, eso es, ahí así, un poquito más arriba la cara Un poquito menos el rostro ahí y más acá, ahí, ahí está chido, si no no te veo los ojos, más arribita la cara, ahí ¿Ya tienes rato, carnal, viniendo acá? ¿Como cuántos años? Desde que salí del reclusorio, carnal ¿Cuántos años saliste? Entré a los 18, me aventé dos años ¿Dos años? ¿Hiciste alguna manda, le pediste al santo? ¿Y si te cumplió? ¿Cada 28 o nada más? No, todos los 28 Órale, está chido, vale, carnal, pues está chido La serie que estoy haciendo aquí en San Judas es algo que se llama Iluminados Oye amiga, te puedo pedir un favor, te puedo hacer una foto, aquí Ok, gracias Este proyecto se llama Iluminados y es un proyecto de beca que estoy haciendo para el Sistema Nacional de Creadores La idea es iluminar con flash a la gente y que se vea como si le estuvieran pidiendo al santo, como si estuvieran en contacto con los dioses Estoy haciendo el trabajo en la Basílica de Guadalupe Aquí en San Hipólito los 28 de cada mes El vía cruces de Iztapalapa y una peregrinación que viene de Toluca Bueno, estas son fotos, lo que hacía, antes cuando la fotografía era análoga Lo que iba haciendo era por temas, iba conservando mis fotos Esto es todo lo que hice de Mesa Todo esto es sobre Mesa Hice todo un proyecto sobre Mesa Huacoyot Imprimía yo las fotos, este sí es un papel como de resina, le llamamos nosotros Es un papel más plastificado, no es fibra, pero nos servían de pruebas Y todas estas son copias que yo hacía en mi laboratorio ¿Veis? Era muy padre trabajar en esto Además, bueno, era papel en fibra, fotográfico, etc. Es otra cosa esto Que ya prácticamente no se hace Y que yo sí creo que los fotógrafos tenemos que regresar a hacer esto Estas son las copias que yo iba armando y hasta que ya decidía cuál de estas quedaban O sea, aquí hay varios proyectos Yo las iba así archivando por temas Este es bueno cuando Saúl era joven de los taifanes, Santana, Cito Páez Estas son de la maldita vecindad Yo también hice toda una serie que se llamaba Rock en Español Pacho, mira Donde está bajo el bello Bueno, en esta foto no la quería que la vieron, pero bueno, ahí está Y una de las cualidades que tienen las fotos que yo hago es que no reencuadro nunca Siempre es el encuadro Tampoco soy un purista A veces si lo amerita la toma, se hace un reencuadre Pero finalmente todo se trabaja tal como Tal como las tomo Porque todavía vengo de esa escuela Donde la fotografía era el discurso fotográfico Partía del encuadre, ¿no? De la postproducción Este año, el 12 de diciembre, nueve años de ir de peregrino a la Basílica de Guadalupe Y digo de peregrino porque uno no puede entender al otro Sino de alguna manera ser peregrino Entonces es una especie de manda Tengo que cumplir 12 años Del mes 12 Durante 12 horas Del día 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe Ahí se cierra un ciclo Y ahorita estamos abriendo otro que es con San Judas Que es cada día 28 de cada mes Y en el Viacrucis llevo 5 años trabajando ¿Te puedo hacer una foto aquí? Rápido Ahí voy, ahí voy Y ahorita te vuelves a formar Ahí es donde está el San Judas Sí, sí Vente, te hago una foto rápido A ver, me estoy en mi trabajo Ya no, ahí ya se acabaron Ahí están, ya voy Tú vienes, este, cada 28 Sí Ok ¿Cuántos años tienes viniendo por aquí, aquí, carnalito? Seis años ¿Seis años? Sí Ah, pues ya tienes rato ya ¿Más acá? Ya te conoce todo Ya te conoce todo el mundo ¿Más acá? Ahí ¿Tu abanico? ¿No tienes un San Judas? ¿De casualidad? Bueno, un poquito, así Ahí, ahí sí Ahí estás muy bien Aquí es donde tengo todas mis chucherías para hacer fotos Y aquí está la cámara con la que trabajaba Que es esta Pentax Este es el tamaño del negativo Te daba 12 fotos Son como de 35 milímetros nada más que grandes Porque las de formato medio tienen otra estructura Pero esta me gustaba mucho precisamente por eso Porque podía trabajar Este Como si fuera una cámara de 35 milímetros Tiene la misma estructura Estaba encantada porque le podías quitar este Y grabar desde aquí Bueno, tomé más bien la foto desde acá Esto que ven aquí es una cámara completa Por ejemplo, aquí le vamos a poner un 30 de segundo Lo único que le hace falta es la caja Pero esta ya es una completa Esto es una cámara completa Nada más que levanta tantito así para que salga la luz Ahí está Mira, acá la luz A mí lo que me emociona es el personaje La gente que se siente feliz Que se siente orgullosa Que se siente como muy cómoda Con lo que está vistiendo Con su imagen, con su look O sea, entendiendo imagen como algo mucho más amplio Con todo esto que te expresa la gente Su lenguaje corporal La vestimenta La actitud La mirada Toda esta aura De alguien De esos personajes Realmente eso es lo que a mí Me llama mucho la atención Para mí Si llega a trascender de alguna manera mi trabajo Tendría que trascender A partir de estos personajes Yo no escondo al autor Yo no escondo a la pose Yo no escondo al O sea, todo lo que está en las imágenes Es algo que yo he estructurado primero en mi mente Antes que en el de afuera Si son personas Si son situaciones Si son lugares Pero tienen que ver más con una idea De cómo es que yo miro a la gente Son varias cosas Que a mí me interesan básicamente Con la fotografía Son tres ejes temáticos La identidad La vestimenta Como una forma de expresión Y algo que yo he llamado Como la migración cultural Porque la gente no solamente viaja con cosas Sino que viaja con una serie de culturas De tradiciones De formas de entender el mundo La vida Los gustos Y eso se transmite Tanto de generación en generación Como de un lugar a otro Y eso lo va transmitiendo A partir de la vestimenta O sea, la vestimenta es una forma De decir cosas No solamente es No solamente nos sirve para vestirnos Para el frío Para el calor, etc. Para una fiesta Sino que dice cosas De lo que nosotros somos De lo que nosotros pensamos De lo que nosotros creemos Y eso es A mí Lo que me has dado Lo que le ha dado continuidad A muchos de mis proyectos Y sobre todo A estos Que tienen que ver Con el tema religioso Como La imagen La estampa La actitud Proyecta Lo que la gente siente Lo que la gente cree Hace una vez que ya hice Mis tomas Como se dieron cuenta Ya en En la iglesia De San Hipólito Yo lo que hago Es iluminar Y prácticamente Las imágenes Están Hechas Tal y como No les trabajo mucho Sino Ciertas cosas Entonces en Photoshop Lo que hago Básicamente Es revisar el foco Que esté bien Debajo el contraste Hasta que quede Más o menos así Para no perder Del elemento Pero que no sea Tan llamativo Sin quitarle El elemento Ni nada Nada más Lo hago más oscuro Lo que hago Es una especie De perspectiva De iluminación A mí me interesa Que el personaje Principal Quede mejor iluminado Que el resto De la escena Entonces aquí Hay varias cosas Que me brincan Este En la cuestión De la iluminación Y lo único que hago Es bajarla Bajarle El contraste El personaje Que me interesa Debe de estar Mejor iluminado Que cualquier otra Que cualquier otra Parte de la foto Finalmente Salen como Iluminados Como a mí me interesa Que salgan iluminados Y no le quito Ningún elemento Ni le agrego Nada Ni mucho menos Que el personaje Tenga La máxima presencia En la fotografía Aunque me interesa El contexto Porque estos son Los contextos De los puestos Y de las áreas Que están alrededor Del tema Que estoy trabajando Lo que son Los iluminados La fotografía Para mí es una Una forma De expresión Es una forma De decir cosas Una forma De comunicarme Con los demás Una forma De decir Lo que soy Una forma Una invitación A la gente Que mire a partir Del cristal Que yo estoy mirando A esta realidad Es mi vida Es mi vida Es mi obra Pero fundamentalmente Es una forma De comunicarme Con los demás Desde nuestra Es mi vida Es mi vida ¡Gracias!